Yo, 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 sonido norte Aléjate de mí Y grata Pero que linda que está la fiesta, che Vamos Yeah, yeah Aléjate de mí Sigue por tu camino Aléjate de mí Si ya te echas lo olvido Aléjate de mí Me sigue por tu camino, aléjate de mí, si ya te echas lo delito No me recuerdes no, me sigue por tu rumbo, me equivoqué contigo, no te pasé en el mundo No me recuerdes no, me sigue por tu rumbo, me equivoqué contigo, no te pasé en el mundo Con tantas en el mundo, contigo me vine a equivocar Si preguntan por mí, a nadie yo le digo, que nunca fui feliz, estando yo contigo Si preguntan por mí, a nadie yo le digo, que nunca fui feliz, estando yo contigo No me recuerdes no, me sigue por tu rumbo, me equivoqué contigo, no te pasé en el mundo No me recuerdes no, me sigue por tu rumbo, me equivoqué contigo, no te pasé en el mundo Lleva compadre, vamos Enganchadito que va mejor Qué linda que está la fiesta Y en el cumple de los fabulosos, suena tu grupo Y en el cumple de los fabulosos, suena tu grupo Vamos Domingo Vamos a ver otra cita Qué hermosa fiesta, eh Inicia, a ver Cómo me duele creer Lo que más quiero en la vida Y más me duele saber Que solo fue una mentira Nunca quisiste mirar Por dentro es mi sentimiento Y ahora tengo que aguantar Esa pena que traigo Sería el destino traidor El que me trajo hasta aquí No fue tu maldito amor En el que siempre creí Yo ya no sé si tu amor Es un castigo mortal De una ilusión pasajera Que llegó por vez primera A mi pobre corazón Una ilusión pasajera Que llegó por vez primera A mi pobre corazón Mi amor Revólame todo mi vida Me conocí aquella noche Tan tibia de primavera Y me perdí en tus ojos Y me perdí en tus ojos tan bello Mi linda morena Y sucedió de repente Bailando me enamoraste Y a la primera Y a la primera te fuiste con otro Y así me dejaste Y te olvidaste de todo Lo que vivimos contito Aquí en casa y que en la noche Tanto nos gustaba escuchar solito La carta que te escribí Llena de corazoncito La foto que nos tomamos allá en la feria Abrazaditos Devuélveme mis casets Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Devuélveme mis casets Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Te conocí aquella noche No viví tan tibia de primavera Y me perdí en tus ojos tan bello Mi linda morena Y sucedió de repente Bailando me enamoraste Y a la primera te fuiste con otro Y así me dejaste Y te olvidaste de todo Lo que vivimos contito Aquí en casa y que en la noche Tanto nos gustaba escuchar solito La carta que te escribí Llena de corazoncitos La foto que nos tomamos allá en la feria Abrazaditos Devuélveme mis casets Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Devuélveme mis casets Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Porque tú eres una traicionera No quiero decirte adiós, mi amor No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo La rubia conmigo llega a las bailantes, escucha una cumbia y empieza a bailar No hay otra manera que calme en su tela bailando, termina a servir No hay otra manera que calme en su cadera que te hace desear La rubia conmigo llega a las bailantes, termina a servir Para los chicos de agrupación milagros La rubia conmigo llega a las bailantes, escucha una cumbia y empieza a bailar No hay otra manera que calme en su tela bailando, termina a servir No hay otra manera que calme en su tela bailando, termina a servir La rubia conmigo llega a las bailantes, termina a servir Para todas las loquitas enamoradas Enamoradas Inicia a ver 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 Y saber Todo comenzó como un juego Todo parecía bonito Todo comenzó como un juego Un castellón, un cigarrillo Ya pasaba tanto tiempo Me enamoraba el silencio Y en qué daño ya está hecho Te recuerdo Ya pasaba tanto tiempo Me enamoraba el silencio Y en qué daño ya está hecho Te recuerdo Y saber Toma mi corazón Te lo regalo No me digas Toma mis ojos y Mira por ello Toma mi corazón Te lo regalo Toma mis ojos y Mira por ello Y si tú quisieras mi amor Podríamos hacer Vamos a bailar Vamos a intentar Hacernos salir Y al amanecer Y al amanecer Respecto no te hagas Y de tantas cosas Yo voy a besar Y a ver cómo dice Y a ver cómo dice Estamos transmitiendo en vivo En la página oficial Salud Salud norte Si tú quisieras Vamos a hacer un bebé No me digas Y si tú quisieras Vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras Vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras Vamos a hacer un bebé Para esas chicas Que bailan solitas Darío Y para las chicas Que bailan solas Che Luisito Vamos Luisito En su cama Para que te echarás Hasta arriba La chica del barrio Y dice a ver Vamos a bailar Vamos a intentar Hacernos salir Para amanecer Después de unos tragos Siente tantas cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar Muy apretadito Vamos a intentar Hacernos amigos Y al amanecer Después de unos tragos Siente tantas cosas Yo voy a besarte ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Los chicos de Santa Elena! Si tú quisieras Vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras Vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras Vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras Vamos a hacer un bebé Sueña mi amor Para todas las chicas enamoradas La novia del conductor Está triste y abatida Llorar de noche y de día Porque está muy abatida Y le dijo que regresó Y esos dos se cantarían Pero pasó, pasó el tiempo Y ella no tiene noticias Y dice a ver Llorar de noche y hora que llora La novia del conductor Porque el día de su perdida Él prometió su amor Llorar de noche y hora que llora La novia del conductor Porque el día de su perdida Le prometió su amor No te pongas loco gringo Vamos gringo Y a ver como dice Flore Apriete, apriete, apriete Que no se aboya ¡Vamos, Genara! 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 Y yo que buscaba con don Mora yo lo encontré en fracaso Adelante otro tonto pondrá como yo a tu merezco hasta el último adiento Te pido escuchar mi lamenta, con mi alma herida, te lo suplico Solo vengo a despedirme, para decirte que no te olvido Después de tanto tiempo de entregarte, todo mi amor encendido Aunque lucha y sufrimiento de nada sirvieron, que ya te he perdido Porque yo, yo sufriré sin valor, y tu diamante Me entregué todo lo que yo soy, soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón, y tu matándome Porque yo, yo sufriré sin valor, y tu diamante Me entregué todo lo que yo soy, soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón, y tu matándome Piedra y diamante Me entregué todo lo que yo soy, soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón, y tu matándome Piedra y diamante Yo sufriré sin valor, y tu diamante Eso solo tu hizo, y tu diamante Eso solo tu hizo, y tu diamante Tú, con tu carita de princesa, y sus ojos son estrellas Te cultivaste para mí Yo, enamoré sin darme cuenta De tu boquita de cereza Yo le quería para mí Somos a la nieva, solo eres un paraíso Queremos formar un mundo, con amor La serpiente que se ha marchado Que hemos expulsado Por no perder el pecado Del amor Del amor Del amor ¡Amor! ¡Adiós, la chica, el charano! ¡Wow! ¡Pero qué linda que está la fiesta, che! Somos a la nieva, solo eres un paraíso Queremos formar un mundo, con amor La serpiente que se ha marchado Seremos expulsados Por no perder el pecado Del amor Del amor Yo sé bien que tú me quieres ¡Sí, a ver! ¡Sí! Yo sé bien que tú me quieres Si te mueres por mi amor Sufrirás mi morenita Yo seré un triunfador Sufrirás mi morenita Yo seré un triunfador Que se amarre, te iré de cuenta Que lo eras para mí Tus mentiras me hacen daño Yo me alejo de ti Tus mentiras me hacen daño Yo me alejo de ti Solito me quedaré De tus caprichos yo me cansé Y lo colgón si te hice mal Que por mi vida no supiste amar Solito me quedaré De tus caprichos yo me cansé Y lo colgón si te hice mal El amor mi vida no supiste amar Que buscas aquí ¡No, Luisito! Canta Darío y dice ¡Come on! Que buscas aquí De lo que pretendes Veniendo a mi casa Y mi puerta toca Que no te bastó Que por el suelo Rompando a tus pies Que no me fueras a dejar ¡Uh! Retírate ya No quiero que salgas Y que veas que ahora Ya tengo en tu lugar Pues me equivocabas Creyendo que nunca iba a querer Como te quise a ti ¡Vamos! Y para qué negarlo Es si te estuve a punto De tirarme el bicho Y nada más por ti ¡Salud, hermano! Pero todo ha cambiado Es que tengo a otra Que por coincidencia Te parece a ti Y para qué negarlo Si ya con su ternura Ya sacó la espina Que clavaste en mí Por eso a mí muy muero Y por ti ni por nadie Yo voy a cambiarla Aléjate de mí Vas a regresar a mí, mi amor Vamos a aprovecharlo En los últimos minutitos De nuestro show, ¿eh? No, mi lindos Sí, señores A ver cómo dice esto, a ver ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, Coqui, vamos! ¡Ves, pero bueno! Y FM Victoria Se le están mintiendo en vivo, ¿eh? Por FM Victoria 93.3 Y dice, José Una pregunta para ti Ajá Que ya no estás aquí Si te apuesto a pensar Que te va a cometer Cuando tenga pena en el alma Cuando te hagan llorar Que te va a consolar Ya me hará mis manos Que te acariciamos Y ahora dice la vida Que tanto besaba Que te harás temer a lo que me miraba Y vas a volver a mí Y se enamoraste Y vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estoy pensando en ti Y olvidarte yo no puedo Muchachita, ven aquí Yo también estoy muriendo Y no puedo consolar Este amor Que estoy sintiendo La guitarra es como la mujer Si no las bocas no suenan A la guitarra tócale las cuerdas Y a la mujer tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no las bocas no suenan A la guitarra tócale las cuerdas Y a la mujer tócale las piernas A la guitarra tócale las cuerdas A la mujer tócale las piernas A la guitarra tócale Tócale las cuerdas A la mujer tócale las piernas Miren cómo está esa nena Ya me tiene alborotado No me digas Me gusta cómo se menea De arriba abajo De lado a lado Va gozando este ritmo Ya todo se ha contagiado Es el ritmo de la clandestina Que ya está sonando Que ya está sonando Con la del sombrero Con ella quiero Con ella quiero Con la del sombrero Porque esa chica está a todos lados Con la del sombrero Con ella quiero Con ella quiero Con la del sombrero Sonido Norte